Y ese fue precisamente en el año sesenta y uno más o menos, porque en el sesenta y dos pues es grave. Resulta que ese tiene su historia, entonces busqué, removí la revista, tengo un montón de revistas. Yo sufría de, como de Herpes Soster. Fuegues de música. Después pensé, no, de ninguna manera dije, no ni me voy a ir nunca. Removí la revista que tengo, escuché ahí, y encontré, dice la página. El sol ha rebolado, se hunden el poni, así fue. Y nació la página rota. No, y sí, introducción, exactamente, de la introducción empecé, introducción no tiene que ver nada casi, introducción no es en la música, no, por eso dice introducción, pero sí, la melodía, sí, sí, igualito, la métrica igualito, entonces saqué esa hoja, o sea, esa revista y copié de nuevo en un cuaderno y bueno, y ya de ida nomás a Buenos Aires para grabar, le dije a mi socio, bueno, ya aprendiste, bueno, ya grabata, usted tiene 18 estrofas, 6 nomás, porque resulta que en aquel entonces, no, solamente se permitía hasta 3 minutos por cada surco, sí, entonces por eso elegí yo 6 estrofas, 5 de así, y la última, Dios Dulce Fernanda, que dice, no, no, la página rota, no, es que así es, así es, o sea, la poesía tiene 18 estrofas, grabé 6 en el año 62, sí, primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, y después la última, Dulce Fernanda. Ah, ese es del... Bueno, ese tricolor, pues, repita un formoseño. El sol ha rebonado, se hunde en el poniente, y hace ya sigiloso, el triste anochecer, juzgar de los reflejos, desmayan lentamente, al ritmo con mi inmenso, profundo parecer. Conmigo ya es la noche, y envuelve en su ancho reloj, como un fantasma loco, mi pobre corazón. Las últimas aves del mar y del desvego, sobre mi alma cruzan en larga procesión. Y en a un frío de ausencia mi nombre no aposentó Y a Dios solo confieso mi tétrico sufrir Y tú lejos amada ignoras mi tormento Y moras del martirio de intenso vivir Mi senda empebrida está llena de espinas Abugas y pulsantes espinas del dolor Los gilgueros huyeron de esta selva vecina Y no sueltan al viento su música de amor Así también yo vivo herido de tu ausencia Distante de tus gracias y de escuchar tu voz Las obras del destino agarran sin clemencia Y valga la esperanza que aquí fuera de vos Adiós dulce Fernanda soñada novia mía Me doy con paso incierto buscando otro vergel Adiós aquellos ojos que fueron de alegría Adiós aquellos besos que fueron todo bien El sol ha revolado se hunde en el poniente Y acecha sigiloso el triste anochecer Sus cárdenos reflejos desmayan lentamente En ritmo con mi menso profundo padecer Conmigo ya la noche envuelve en su anchove Como un fantasma loco mi pobre corazón La noche van las aves del mal y del despego Sobre mi alma cruzan en larga procesión Llena un frío de ausencia mi lúgubre aposento Y a Dios solo confieso mi tétrico sufrir Y tú lejos amada ignoras mi tormento Ignoras el martirio de mi intenso vivir Mi senda entenebrida está llena de espinas Agudas y punzantes espinas del dolor Los jilgueros sufrieron de esta selva vecina Ya no sueltan al viento su música de amor Así también yo vivo herido de tu ausencia Distante de tu gracia sin escuchar tu voz Las olas del destino arrastran sin clemencia Mi barca de esperanza que a ti fuera veloz Perdí ya tu cariño, perdí ya tus amores Llorando de ese engaño cargado de dolor Ven Fernanda mis brazos que sobre la ceniza Perenemente tuyo encontrarás mi amor Aquel dichoso nauta hoy náufrago sin destino Zozobra en las olas del mar de la prisión Amada tú lo sabes, perdido está el marido Porque apagó el destino su faro de ilusión No importa que tu gracia florezca en manos ajenas No importa que se burlen de mi fe y mi lucio Y aunque mi senda encuentra de grado y sendas llenas Rencor no guardará mi pobre corazón Las flores que otrora brindó la primavera Hoy pálidas y mustias están en la orfandad Y todo gime y tiembla en la angustiosa espera Aguardando que vuelvas y ni palabra vendrá Tal vez el egoísmo lo alas y traicioné Que ayer lo destruyera mi nido de placer Mañana se transforme y sea en mi sendero Como la flor que arome mi triste anochecer Comprendo que es humano sufrir las decepciones Comprendo lo voluble que fue tu corazón Comprendo tu inocencia por esos dos renglones Fernanda, amada mía, te lleva mi perdón Perdí ya tu cariño, perdí ya tus amores Lo que perder pudiera, perdido todo está Mi estrella favorita me niega tus purgores Tus besos de esperanza no son para mí ya Así también yo vivo herido de tu ausencia Distante de tu gracia sin escuchar tu voz Las olas del destino arrastran sin clemencia Mi barca de esperanza que a ti fuera de lobo Adiós dulce Fernanda soñada en odia mía Me voy con paso incierto buscando otro vergel Adiós aquellos ojos que fueron mi alegría Adiós aquellos besos que fueron todo miel Amén Amén Gracias.